FITALIZAR EN TODO EL PARTIDO Seguro que sí Y bueno, teniendo en cuenta esto de la lesión que decís Más allá de eso Cumpliste hace muy poquito, a fines de marzo creo 100 partidos ya en Dallas Bueno, imagino que significa algo muy importante En tu carrera esto Sí, bueno, la verdad que muy contento Por haber cumplido los 100 partidos Por la confianza que me dio el técnico en estos años Así que, qué bueno Tratar de devolverle la confianza Cada vez que me toque jugar Bien, a ver, año tras año Muchos futbolistas sudamericanos Eligen ir a la MLS a corta edad Por ejemplo, hace muy poco Se dio el caso de Franco Escobar De Newells Que fue allí a Estados Unidos El de Sequiel Barco También muy resonante acá en Argentina Y bueno, el tuyo Que si bien ya fueron varios años También eras bastante joven Cuando dejaste el fútbol sudamericano Vos, por lo menos de tu punta de vista ¿Cuál crees que es el principal atractivo Que tiene la liga de Estados Unidos? No, bueno Lo personal es eso Creo que es una liga Que va creciendo año tras año Donde se vive bien La familia está tranquila Por ahí algunos jugadores buscan eso Como te dije Por ahí en otros países Se vive muy el fútbol de otra manera Por ahí acá uno está más tranquilo Disfruta más del fútbol Y bueno, por ahí algunos jugadores Piensan en eso Bien Y a ver qué tan importante también Bueno, imagino que es para vos coincidir Más allá de que estás a miles de kilómetros De Argentina y de tus raíces Coincidís con muchos argentinos Ya sea jugadores, entrenadores Gente que los va a alentar Que se hacen hinchas justamente de esos clubes Eso también vos le das un valor de importancia Sí, por suerte acá en Dala Hay muchos latinos Se habla más español que en inglés Así que eso, bueno A uno personal a uno le ayuda mucho En el cuerpo técnico hay dos argentinos Tuve compañero en estos años Siempre hubo compañero argentino Así que bueno, se hizo todo más llevadero Todo más fácil Así que el día a día Lo tratamos de juntar con ellos Y pasar un buen momento Y a ver ¿Qué costumbres mantenés De lo que sos vos De lo que es ser argentino Y de todo lo que viviste Antes de irte hasta Estados Unidos? Y bueno, ¿a qué tuviste que adaptarte Desde tu llegada allí? No, la costumbre Sigo manteniendo siempre las mismas Tomando mate Cenando a la hora que se cena en Argentina Por ahí es complicado Por ahí va a los restaurantes Y ya cerró la cocina Y esas cosas, bueno Por ahí uno se tiene que ir adaptando De ir comiendo Cenando más temprano Pero después en lo otro Yo creo que Que cada uno hace lo que Lo que hace en su país Más que nada Bien Bueno, a ver Quiero saber si Si vos por lo menos En lo personal Te sentís mejor jugador Desde que estás allá Porque bueno Obviamente jugar en River Habrá sido algo muy importante En tu carrera Más allá de que No habrá sido lo que imaginabas Cuando eras chico Tal vez Por cómo se dieron las cosas Tuviste tu paso Por el fútbol de Chile Si no recuerdo mal Pero bueno Ahora Estando en Estados Unidos Te sentís mejor jugador Sí, yo creo que uno Cuando va creciendo Va madurando En todos los aspectos Si bien Lo mejor para mí Fue haber jugado en River Debutado ahí Que estuve siempre de chico Por ahí No fue el mejor momento Pero bueno Eso quedó en el pasado Hoy en día Estoy bien Estoy jugando en la posición Que siempre he jugado De enganche Así que Que bueno Muy contento Con el cuerpo técnico Que me está dando La confianza esa Que necesitaba Bien Recién hablábamos de River Quiero saber Si extrañías un poco No solamente el club O lo que es Vestir la camiseta de River Sino bueno También Tus raíces El fútbol de acá El país en sí Sí Uno Siempre todos te dicen Que Que disfruté Cuando estaba jugando En esos equipos Tan grandes Por ahí uno se Se da cuenta Después cuando ya no está Y la verdad Que siempre se extraña Mira todos los partidos El recibimiento de la gente Los compañeros La verdad que Que eso Lo que más extraño Y seguís el fútbol de acá Sí Sí Todos los partidos Tengo un programa Que veo todos los partidos Así que Tengo mi equipo En el grande T también Así que estoy A full ahí Con el fútbol argentino Y a ver De curiosidad Juntás las figuritas Por ejemplo Del mundial Viste que es la época Sí Sí Ya tengo la Alguna ahí Tengo Un par de figuritas Pero todavía no Falta para llenarlas Claro A ver Te pregunto Ya que ayer Justamente en relación Al mundial Lo vi por ejemplo A Ramiro Funes Mori Abriendo sobres ¿Cómo es tu relación? Bueno Imagino que Te debes hablar seguido Tanto con él Como con Rogelio Sí Tenemos una buena relación Con Rogelio Nos vemos más seguido Porque está acá en México Estoy a una hora y veinte En avión Así que cuando tenemos Un o dos días libre Nos hacemos una escapada Para visitar A mi hermano A mi sobrina Y con Ramiro también Fuimos a pasar La navidad Ya con ellos Porque se hace difícil ¿No? Estando tan lejos Por ahí Así que Que bueno Muy contento Nos llevamos muy bien Así que Que todo muy bien A ver Yo a Rogelio En realidad a Bangioni Que creo que bueno Vos no llegaste a compartir Cancha con él Pero Bangioni Sí jugué Jugué con Bangioni Ah bien Bueno A ver En una entrevista Que dio a Bangioni Hace poquito tiempo Un medio argentino Había declarado Que bueno Que hablaban De vez en cuando Enrayados Con Rogelio Y con Carlos Sánchez De una posible vuelta Juntos Al fútbol argentino A vestir la camiseta De River Nuevamente Digo Con tan buena relación Que tenés con Rogelio ¿Te gustaría Aprenderte en ese viaje? Y siempre Es lindo Volver al club ¿No? Donde uno salió Donde hizo La inferior Y donde vivió Mucho tiempo Así que Que bueno Ojalá algún día se dé Después de eso Dependerá de muchas cosas ¿No? Pero por ahora Tratar de disfrutar El presente Y después del futuro Se da Y a ver ¿Cuánto te queda Contra todo Para saber más o menos? Y no Yo si este año Juego 65% De los partidos Automáticamente Se firma el año Que viene Y hasta el 2019 Tengo contrato Después ya no Y bueno Imagino que Bueno Te gustaría jugar Ese porcentaje Más que nada Por lo que me contabas Hace un rato ¿No? De que Estuviste parado Por algunas lesiones Y obviamente Jugar más Te va a hacer sentir Mejor a vos Y en tu fútbol Claro Si más vale Tratar de tener Un buen año Agarrar ritmo Y bueno Tratar de Darle una alegría Al club ¿No? Por ahí en el 2015 Salimos campeones Así que bueno Esa es la meta Para este año En lo personal Y bueno Después el futuro Se verá A ver Bueno ya Más o menos Para ir cerrando Me decías que hay Muchos latinos Justamente en Dallas ¿Cómo es el hincha No solamente en Dallas Sino el de la MLS El de las franquicias Que no son clubes Justamente Obviamente que Se vive Con distintos rangos De pasión Comparado a lo que es El fútbol argentino Pero De todas formas Se sienten Las hinchadas Sí Hay Hay muchos equipos Con grandes hinchadas Como Orlando Atlanta Segaro Que llevan Mucha gente Son los más Precios a la Argentina A Sudamérica Pero después Sí Por ahí Uno pierde O empata Y está todo bien No 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 es como allá Viste que por ahí Perdé Y no podés salir A ningún lado No Acá Yo creo que por ahí No sé si está bien o mal Pero falta eso ¿Me entendés? La gente La hinchada Y todo eso Y ese tipo de cosas Bueno Influyen también Imagino A la hora de tomar La decisión De volver al país Hace poco Por ejemplo Este fin de semana Se suspendió un partido Colón-Vélez No sé si Estás al tanto Por problemas con la barra Sí, sí Lo vi Lo vi Sí Tiraron bombas ahí Claro Claro No, sí Es bueno Esas cosas por ahí Acá no pasan Y bueno Pero por ahí También necesitas Ese apoyo De la gente Ese aliento Esa motivación Cuando juega de local Más que nada Pero bueno Hay que adaptarse A lo que se vive Bien Bueno Me decías que Estás viendo el fútbol argentino De River ¿Cómo lo estás viendo? A ver No te tocó estar En este ciclo tan exitoso De Marcelo Gallardo Pero imagino que Como hincha O como simpatizante Habrás disfrutado mucho A la distancia Y lo seguirás haciendo No, sí Siempre disfruto De River Disfruto cada victoria Así que Que bueno Yo creo que Después de la final Con boca El equipo Se está viendo Mejor Está volviendo Al River De antes Así que Bueno Ojalá siga de esta manera Y pueda seguir cumpliendo Los objetivos que quieran Bueno La última que te hago Y ahora sí Te agradezco mucho Tanto a vos Como a Marlene Y a Jason Y a toda la gente De allá de Dallas Me decías obviamente Que el objetivo Por lo menos En lo personal Con respecto al fútbol Es jugar el 65% De los partidos Que vienen En este 2018 Pero bueno Imagino que te gustaría Que el equipo Vuelva a tomar confianza Que vuelva a ganar Y obviamente Si es con un título Bajo el brazo Mejor Esta temporada Es complicada Y han llegado Jugadores muy importantes A la MLS Bueno Está el caso De Ibraimovic Por ejemplo Así que La competencia Es muy alta Sí Bueno Como te dije Lo antes Lo personal Tratar de sumar Los más minutos posible Agarrar ritmo Tratar de ayudar Al equipo En lo que más pueda Y sí Como dijiste Los equipos Cada año Se van mejorando Cada vez más difícil Pero bueno Estamos preparados Para todo lo que se viene Mauro Un abrazo grande Muchas gracias Por tu tiempo Listo Gracias Un abrazo Chau chau